De los hechos lamentables este fin de semana y que condenamos, es el hecho donde un zapatero, un señor de 60 años, José Manuel de la Cruz, resultó herido, mírenlo ahí en su rostro, presenta también una estocada en el costado derecho, producto todo esto a un atraco de dos desaprensivos, de dos malditos, sí, de dos malditos que le llevaron su cartera a este señor y para atracarlo no se conformaron con esto, le dieron una golpiza, le rompieron su rostro, le causaron heridas en sus rostros, en su rostro, pero aparte de eso también no se conforman esos malditos y le propinan una estocada a este señor, de por Dios. Vamos a ver qué nos dice entonces el señor José Manuel de la Cruz, atracado y herido este fin de semana. ¡Adelante! No lo conozco, doy chamaca pero no lo conozco. ¿Por dónde fue eso? ¿En qué calle? Bajando a la misma calle, fuera, fuera Castillo, para abajo yo iba. ¿Pero por qué le hicieron eso? ¿Fue para atracarlo o usted tuvo algún tipo de problemas con ellos? Ninguna discusión, no hay allá, se llevaron la carterita que yo tenía con pichedula y unos papeles. ¿Lo atracaron fue entonces? ¡Wow! ¿Qué le dijeron ellos? Ellos no dijeron nada. ¿En qué iban ellos? A pie, ellos me salieron a pie. ¿Usted iba a pie también? Sí. ¿Entonces le dijeron esto es un atraco, inmediatamente le entraron a golpes? No, una vez ellos no enviaron palabras conmigo ni nada. ¿Con qué le dieron? Con la mano y como una puñalada por ahí. ¿Una puñalada también? ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué usted hace, mi don? ¿Qué usted hace? ¿A qué usted se dedica? Preparador de zapatos, yo soy. Ah, usted es zapatero. ¿Usted es zapatero? ¿Entonces le llevaron su cartera? ¿Continiendo? ¿Tenía dinero? Sí. ¿Mucho? Mucho, Lito. Miren cómo esos malnacidos dejan a ese señor de 60 años. Esos malnacidos. Sí, porque son malnacidos. Y yo me lleno de ir en este momento, caramba, porque eso le pudo ser a una persona. Eso me puede pasar a mí. Le puede pasar a usted, le puede pasar a mi papá, le puede pasar al suyo, a cualquier pariente. Y esos malnacidos, esos miserables mentales, porque son miserables mentales quienes hacen eso. ¿Hasta dónde llega la miseria humana, señores? No se conforman con llevarle su cartera con sus documentos, que como nos dice el señor de José Manuel de la Cruz, dice que no, que eran unos chelitos que tenía. Pero con su miseria humana no se conforman con esto. Y de todas maneras también para saciar su éxtasis de criminalidad, le propinan, le dan una puñalada. Esos malditos malnacidos. Malditos malnacidos. Yo creo que definitivamente, carajo, en este país se debe de hacer una reformulación constitucional de los derechos humanos, de la justicia, porque ese tipo de persona que está ahí, investigue lo que pasa en China con ello. Investigue lo que pasa por allá, en otros países del mundo, que hemos visto muchos videos que lo suben a las redes sociales, lo que pasa públicamente en una plaza con ese tipo de gente. Investigue lo que pasa en China con ello cuando esto pasa. ¿Qué pasa con ese tipo de personas? Con ese tipo de personas que le hacen eso a gente trabajadora, a gente mayores como ese señor. En el paredón inmediatamente, carajo. Porque ya definitivamente tenemos que hablar así. Ya los tiempos cambiaron. Esto es una selva. Esto es una selva que vivimos. Oh, pero venga, que usted tiene derecho a hacerle eso a otra persona. Que si una persona va caminando libremente, usted obligarle a que le entreguen y romperle la cara y darle esa golpiza y herirlo de puñalada, carajo. Puede ser a mi pariente, a mi padre, a mi hermano, a mi sobrino, a mi tío, a mi hijo y al suyo también, para que no piense que estoy personalizándolo. Es así definitivamente. Si se toma la justicia por las propias manos, ese señor, el pobre, va a la cárcel. Qué mal estamos, qué mal, qué mal vamos. Y esto se sigue empeorando y empeorando, de por Dios, carajo. Vámonos a la pausa comercial y al regreso más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo.